¡Suscríbete al canal! 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 al otro lado ¿cómo se llama? peperoncino ¿y eso qué es? es un tipo de aquí, ya como nosotros sabemos el merkep, ellos tienen digamos esta este tipo de especia picante que se le agrega de hecho al peperoni que no comen sus pizzas el peperoni lleva al peperoncino a hacerle que le da ese sabor levemente picante y aparte otras especias que vamos a utilizar pero lo primero que ahí me están diciendo que haje la música eso, quiero que me confirmen si está bien ahí el volumen, yo lo voy manejando deja de ser desordenado por favor, esto es serio imposible oye yo, bueno adelanté algunas cositas antes pero me gustaría mostrarles lo más importante que vamos a preparar, en este caso va a ser la masa como ven acá tenemos una máquina de pasta que hoy día vamos a utilizar el número 6, esta es una atrás que la pueden conseguir en tiendas de cocina como el volcán recomiendo que sea una máquina robusta y de marca ¿por qué? porque cuando uno compra digamos las alternativas los bolillos tienden a romperse fácilmente y si van a hacerlo en máquina de pasta inviertan en una buena y les va a durar toda la vida se la cuidan eso sí pueden hacerla con un perro sí, yo he hecho pasta con un botellón de vino mi amigo Miguel es testigo cuando no tenemos materiales hay que solventar ¿ya? para la masa vamos a utilizar 300 gramos de harina floja ¿ya? ustedes dirán ¿la harina que pasó? ¿se quedó bien? ¿no? la harina floja se denomina floja porque tiene bajo porcentaje de proteína cuando tiene alto la masa es elástica cuando tiene poco la masa es floja no necesitamos una masa que sea elástica nosotros estamos tirando la masa con la sobadora ¿ya? con la máquina de pasta así que tiene que ser harina floja oye, un pequeño recordatorio para la gente que está está recién entrando ¿qué es lo que estamos cocinando? bueno, ¿qué es lo que vais a cocinar hoy? estamos cocinando tañiratellis con salsa putanesca vamos a hacer una variación de la salsa así en vez de ocupar alchovas que no a todos o no a muchos le gustan vamos a ocupar carne ¿ya? la misma carne que se ocupa para los bifes que puede ser posta rosada o posta negra o posta paleta vamos a utilizarla para hacer la salsa putanesca ¿ya? regresemos con la masa ¿por qué? porque tiene que tener un reposo de una hora para que la masa se relaje se lo vamos a explicar después lo primero que voy a hacer ¿ya? está pesada oye, ¿qué tipo de harina es? harina floja si me preguntas de marcas cualquier harina normal del supermercado ¿ya? siempre tienen que revisar en la parte posterior en la etiqueta o en la digamos la tabla nutricional las proteínas si dice proteína más o menos 7 6, 7 harina floja ¿ya? si ya estamos de no sé ya tiene cierta cantidad de proteína la harina es cuando estamos hablando de 11 de 12 de 13 ¿ya? ahí es ya una harina para más panificación ¿ya? oye, aquí pregunten igual la misma duda que tengo yo ¿qué es la harina floja? es cuando la harina se cansó no la harina floja es cuando tienes menos porcentaje de proteína más porcentaje de proteína más elástica se lleva más porque desarrolla el gluten ¿ya? menos porcentaje de proteína harina repostera o harina floja eso es ¿ya? si ustedes ponen harina floja en internet les va a aparecer los distintos tipos de harina eso lo pueden buscar en Zangoglu ¿ya? y vamos a aplicar aquí bastante especial hoy está me gustó mucho y tienen también de espinaca que yo lo he visto antes y tienen bastante tanto en aceite como en agua ¿ya? yo voy a agregar unas 4 cucharaditas de té piensan que esto es una cucharadita de té ¿ya? y vamos a agregarle una quinta oye pero mira ese color sí el color es muy lindo y el sabor tiene alto sabor a mi tarraga remolacha ¿ya? entonces quiere decir que no solamente es natural ¿ya? eso está para mí fantástico color vivo color lindo y 100% natural ¿ya? y nos vamos a acabar acá oye pregunta sorry por el que te interrumpa de nuevo pero porciones cantidades esto para cuántas personas ¿eh? todo va a depender de la cantidad de pasta que quieran hacer siempre tienen que pensar aquí vamos a comer 300 gramos de harina ¿ya? pero lo normal es un huevo por 100 gramos de harina por eso aquí 300 ¿y eso es una porción? ¿es para una persona? dependiendo una porción de pasta debe ser 150 gramos aproximadamente por persona una persona que come poca pasta podría ser 120 gramos ¿ya? en porciones aquí tendríamos que saber la cuenta en masa total que van a ser aproximadamente medio kilo ¿ya? uno dos tres porciones tres porciones bien cuatro porciones estirado ¿ya? pensando en salsa y cosas por el estilo ¿ya? ahora volvamos a la masa si se fijan yo coloqué la betarraca ¿ya? no la voy a mezclar todavía quiero mezclar la harina con estos dos polvos los quiero mezclar ¿ya? como dato curioso mi compañero mi amigo de la chocolatería Eric me recomendó no ponerle sal antes ¿tú sabes por qué Miguel? no no tengo idea cuéntame porque se oxida el huevo y por eso queda de este color las pastas a veces cuando quedan mucho rato en reposo la sal hace que se oxida el huevo y queda distinto color se pone más oscuro no tenía ni idea ¿y en qué momento se agregan esas cosas? ¿al final? al final al final por eso tú le pones sal al agua cuando hierve la pasta la pasta no tiene sal mira buen dato buen dato sí por eso yo me acuerdo que en mi práctica muchos años atrás me mandaban a apanar unos camarones y ya llevaba sal el huevo para no ponerle a los camarones y yo decía uy cambió el color del huevo ¿qué pasó? se ve como feo pero hay que ocuparlo y claro no es que esté mal es la oxidación del huevo con en la sal miren desapareció la betarraga no está ya estoy tirando un dejeador vamos a ponerle un huevo miren lo que pasó miren como ya absorbió la betarraga miren ese color está saliendo está florando el color ahí va otra se tiñó en dos segundos se tiñó en dos segundos imagínate cuánto es tu semestre la idea de esta masa miren una yemita tiene distinto color ¿por qué pasa eso? la yema alimentación de la gallina alimentación y tipo de la gallina bueno en realidad son huevos de supermercado yo no les voy a decir que esta es de la gallina collonca pero son buenos huevos son huevos grandes ya no son pequeños 100 gramos de harina con un huevo más o menos mediano o yumbo ya los huevos pequeñitos les va a faltar y pueden agregarle otro huevo si la masa les falta humedad ya vamos con la camis esto lo pueden hacer a mano obviamente vamos a acelerar el proceso haciéndolo con una máquina ¿ya? ¿y esa herramienta es para revolver? para amasar ¿cómo puede funcionar? la K esta herramienta es para revolver no quiero amasar porque no quiero desenrollar el gluten solamente quiero que todo esto se mezcle ¿y cómo se mezclaría mejor homogeneamente? mezclando todos los ingredientes secos que serían la betarraga la remola de chal o betarraga o betarel junto con la harina y al final los huevos oye y si yo quise replicar esto en mi casa por ejemplo y no tengo esta máquina ¿cuál es la mejor forma? pero a mano con la manito nomás con alguna herramienta ¿cómo queda mejor? no a mano nomás así hay una técnica es que que pase el huevo entre medio de tus dedos pero si lo haces con una cuchara de palo o algo así como un muñón se va a pegar todo entonces después puedes eliminar la masa ¿está bien? claro mira enfócate mira lo que va a pasar ahora esto es súper rápido empieza a parecer la de la rana esto es súper cortito no quiero desordinar el gluten de la masa no quiero que se vuelva una masa chiclosa mira mira ahí se mezcló que fantástico mira ese color morado más gozado digamos con la harina cuando se hierve queda un mejor color ahí aparece todo el color ya ahí aparece todo el color y puede ser más color incluso dependiendo de lo que se que el negregante debe tapar todo el color ¿ya? ah mira se me olvidó algo muy especial que era para cambiar un poco el sabor a remolacha agregarle un poco de con moscada no es moscada no sé si estoy bien porque en realidad ya mezqué la masa no, va a ser igual para quedar con algunos renos por eso a lo mejor todos los ingredientes secos primero ¿ya? ya tenemos la masa ya mezclada aquí hay que meter las manos así ¿cómo queda? a ver esa consistencia grumosa grumosa y un poquito dura ¿ya? como seca pero en realidad si tú aprietas todo y lo mezclas se une ¿te fijas? entonces vamos a hacer esto y tiene que no me acuerdo esto lo voy a dejar voy a marcar un rato y lo voy a dejar en la cocina vamos a ver esa esa consistencia parece como carne molida como del color del color claro y vamos mezclando ¿ya? lo bueno es que esto les puede durar uno o dos días fácil en el refrigerador ¿ya? oye aquí preguntan ¿qué tanto de nueve moscada? yo creo que igual poquito ¿no? porque es bien pasosa la nueve moscada es pasosa sí hay que saber digamos es que depende de los gustos igual pero yo creo que con un cuarto de una nueve moscada o la punta de una cucharadita de té está bien miren aquí tenemos la masa que podemos seguir amasando un poco más esto lo hacemos en el mesón presionamos ¿ya? vamos estirando doblamos y volvemos a presionar ¿ya? eso es para que la masa se vaya digamos mezclando bien ¿ya? para que no queden partes de lujos vamos a guardar esto aquí esto lo vamos a cubrir con un papel húmedo puede ser un papel húmedo una toallita húmeda ¿ya? pero hay que reposarle una hora ¿ya? ¿por qué? porque esta masa está tensa está muy apretada ¿ya? necesitamos que la masa se relaje ¿por qué? porque yo le di duro con la masa ahora pero vamos a soplar la masa y con la magia de la televisión vamos a presentarle la masa ya lista oye ¿eso truco cómo se hace? ¿me se divirtió en la casa? me lo enseñó un buen amigo que se llama Heinz Hood y se llama tener misamplas un día me dijo nos vemos cuando tengan misamplas porque yo fui todo apurado al volcán y claro fui apurado porque consiguiendo toda última hora ahora no ahora acá está la masa hecha ¿ya? oye y ver las dos como comparación una al lado al otro ¿qué tanto cambia? ¿es mucho cambio? tendría que amasarse un poco más y dejarla más más chata la única diferencia es que esa ya quedó descansando ¿cuánto tiempo? ¿una hora? una hora una hora es lo ideal si yo tomo un poquito de masa esta tiene un poquito más de betarraga porque me gusta que tenga ese color bien fuerte si ya la sigo amasando un poco más me va a quedar así ¿ya? y después de una hora recuerden que se sigue activando la harina y se sigue hidratando la remolacha o la betarraga siguen pasando cosas aquí ¿ya? y este es el resultado ¿ya? de una masa con reposo ¿ya? oye queda reposando a temperatura ambiente en el refrigerador en el horno mira, hace tanto frío que prefiero dejarla a temperatura ambiente pero pueden dejarla en el refrigerador en verano ¿ya? no por mucho tiempo por una hora basta si la van a utilizar déjenla yo creo que una media hora antes del refrigerador para que la masa esté más blanda y después te mete ¿ya? ¡magia! y esta fue solamente aquí en temperatura ambiente con un pañito húmedo encima ¿no? sí sí temperatura ambiente un pañito y ya ¿y eso funciona con todas las masas para pasta o únicamente como para esto? la masa para la pasta es la masa para la pasta universal o sea originalmente lleva yemas ¿ya? puede llevar sémola harina de sémola o semolina también hay varias maneras de preparar la pasta pero esto es pasta al huevo la pasta tradicional y esta llevaría un huevo por cada cien cc de harina en caso de huevo completo porque originalmente lleva solamente las yemas ¿ya? por eso la pasta también es tan tan amarilla oye y esto si yo quisiera por ejemplo guardarlo para otro día dejarla ahí a mano se puede ongelar se puede guardar de alguna forma la pasta fresca ustedes la pueden congelar pero no han recomendado ¿por qué? porque es masa fresca la idea ya el nombre lo dice ocupar y comer pasta recién hecha no tiene si alguien quiere mucho a una persona y le quiere preparar algo especial prepárenle pasta fresca se le abría el corazón rendido a sus pies están preguntando si la clase esto que ahora grababa así que la clase va a quedar grabada permiso vamos a probar el vino un mascarra un mascarra gracias a los amigos de Terranoble por traernos este rico vino el envío va a quedar guardado si en mi Instagram voy a intentar guardarlo porque tengo parece mucho me voy a encelular voy a intentar guardar este ya para enviarlo a que sale que también quede allá si no va a quedar guardado en mi perfil ya al lío como dicen lo va a tener estaban preguntando cuánto de nuez moscada porque me quedó sonando esos son buenos datos yo también siempre tengo dramas con las porciones bueno yo no cocino o sea yo no soy cocinero oye que linda la nuez moscada cuando se raya mire ese eso ese marmoleado que tiene me encanta me pasan cosas oye aquí hay una buena pregunta dice si no tengo una remolacha especiales de qué manera puedo teñirla con betarraga natural podrían hacer un puré podrían hacer un puré betarraga que es lo que pasa se nota miren no está rayadita en 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 este rayador digamos que es un rayador más más finito cuando no tienen de especiales podrían hacer lo que pasa es que la betarraga tiene mucha agua ya pueden ocupar el líquido para el mí si pueden ocupar el líquido para la leñera pero no va a ser lo mismo porque le están aportando humedad a la masa entonces les va a cambiar la consistencia pueden hacer cortar la betarraga deshidratarla en el horno que se haga como un puré y ahí lo pueden agregar a la masa correr el río así que les quede más húmeda que es lo que pasa con la con la remolacha especiales está deshidratada no tiene agua y tiene mucho color y no está oxidada entonces le van a aportar un buen color pero lo pueden hacer con betarraga normal sí pero no les van a quedar igual puede que les pasean ¿ya? oye aquí andan diciendo me están preguntando si tengo un vinito y la verdad es que no no tengo mi vinito ¿por qué? ¿por qué? me encantaría este cuadro negro este cuadro negro como del baste yo preguntando ¿miguel vaya a querer vino? no mi hija me voy a hacer un tecito es real ¿puedo mostrarlo? sí enfócate ahí está mi tecito estoy como en la framericana ¿qué hace? bueno no sé los años uno lo cambia estamos viejos y antes tomamos ¿qué? botellón uy te cumplís pronto ¿o no? ¿cumpleaños? sí bien pronto 6 de julio 6 de julio así que todos los que están en el envío prometieron un vino yo de aquí 234 regalos que te den 234 regalos vea ya vamos a empezar a estirar la masa vamos a ocupar la máquina de pasta voy a estirar ya la masa previamente y voy a tirar un poco de harina hay un mito que uno dice que tiene que estirar la masa de pasta o una tarantela napoletana la canción que dice tarantela yo lo he demostrado tarantela se llama mamá te dan limpi oye hay alguien que me está preguntando que me da risa esto porque están preguntando que es esa cosa encima del refrigerador y que todo el mundo le ha preguntado ¿o qué? voy a explicar que es esa cosa que es eso esto es una cava de vino que mantiene la temperatura para poder guardar los chocolates que yo elaboro ahí si lo quieren mostrar oye como va a toprar los chocolates que hace el jueguín los de acuerelo adquierenlo adquierenlo se los puedo mostrar más ratito pero tengo las manos un poquito ocupadas ¿ya? al lío vamos con la pasta y después y después y después el chocolate vamos estirando vamos en el 2 ahora siempre estiramos un poquito de harina bueno parcémosla también dependiendo del tipo de pasta que van a utilizar ¿ya? colocamos abajo y agarramos por abajo y recibimos la masa para que vaya tirando con la punta de los dedos hay gente que dice ¿y esto? ¿este borde? ¿cómo hago para que no? fácil ahora notan que la estiraron regresamos a cero ¿ya? este me lo enseñó un chef que se llama Angelo de Cascarray yo no existe en el restaurante pero ahí aprendí en un restaurante italiano y aprendí de pasta ¿esto también sirve para hacer lasaña o no? ¿es como el mismo proceso? sí una lasaña de remolacha con un zapallo italiano en medio y cuando lo partes verde, morado ¿y un pesto? uff arriba rico basta Miguel ¿pero qué te pasa? nada es que veo pasta y me da hambre eso pasa no, pero que valiente y aparte es más atractivo si es una pasta para los niños que a veces cuesta que que coman la comida si no es atractivo bueno, aquí quieren un producto atractivo ¿se acuerdan la guatita que habíamos hablado? ¿dónde está la guata? no estaba oye, aquí preguntan si se puede con colorante en gel ouch pueden hacer todo lo que ustedes quieran en su casa pero se puede pero no es recomendado por ética de cocinero yo con mi pacaro dependiendo de la situación en la cual esté cocinando yo no ocuparía geles pero sí se puede ocupar no hay problema bueno, el caso es que hay gente que inclusive alejica la puede ser lejera de tarraga puede ser lejero lo que quiera si no quieren utilizar tarraga pueden ocupar geles yo recomiendo la super betabel de de remolacha de está saliendo la masa ¿no? está apareciendo sí sí esto ya se ven los fijitos armados puedo cortarlo nada ya vamos a estar en 4 vamos a 5 5 sí yo lo hago así de cortito una vuelta ahora vamos a 5 5 5 me gustaría llegar a 6 7 6 7 6 7 oye y si quisiera hacerla como en vez de betarraga de espinaca de tomate algo las proporciones como para echarla a la masa son la misma ¿no? el polquito depende del tinte que es lo que yo hice antes cuando recibí la especia maravillosa especia oye ¿cómo fue eso? maravillosa especia la sumergí un ratito en agua un poquito y así yo puedo ver la cantidad que tiñe con unas pequeñas gotitas puedo ver su color digamos el color que va a salir y fue este fue efectivamente el color que estaba yendo ahora en proporciones yo creo que unas 3 cucharaditas o 4 cucharadas de té o sea que les queda un color lindo como dato tienen de espinaca y les va a quedar verde y tienen una cúrcuma de la india muy buena y les va a quedar amarillo y esas 3 las pueden fusionar las estiran y les va a quedar con 3 franjas de colores no lo vamos a hacer ahora porque a raíz del tiempo ¿ya? podríamos hacer una fusión de clases más adelante pero por el tiempo no vamos en 7 vamos en 7 sale o no sale sin parar oye una pequeña repasadita aquí preguntan ¿cuál es la proporción? una persona aquí no alcanzó a llegar al principio ¿cuál es la proporción de qué? ¿de la pasta? yo creo que a eso se refiere 300 de harina 3 huevos y 4 cucharadas de remolacha en polvo de espesajes ¿ya? oye ese color ese color sí es muy bueno vamos a terminar colocando un poquito de harina para que no se nos de qué tanto pero oye la masa está increíble normalmente cuando le ponemos petarraca que no está en polvo digamos así o deshidratada ya mucha humedad y tiende a pegarse ¿ya? terminando con esta masa la vamos a dejar mientras tanto aquí con nuestro pañito húmedo desde el principio ¿se acuerdan? y la vamos a tapar así ya en un besito y vamos a comenzar por la otra la voy a hacer un poquito más rápido ¿ya? para devonarme menos ¿ya? y mientras tanto que lo voy estirando me van a interrumpir un segundo y voy a ir a poner el agua caliente para las pastas ¿ya? mentiras se ha servido más bien ¿me tratando bien en el pregúntate? oye a ver esa masa oye transformé mi living en una cocina solamente por usted espero que les guste oye eso si tienen duda o sea si quieren pedir que baje la música o algo me dicen nomás aquí está todo arreglado en el momento preguntas también pregunten yo igual que usted bueno la gran mayoría que tiene aquí con un trabajo de cocina yo no conozco nada así que pregunta tonta no existe se pregunta todo vamos a revisar esas especies una vez más ahora importante para poder saborizar nuestra agua vamos a ocupar laurel ¿ya? después sale para esta cantidad de agua hay una pregunta creo que un poco técnica preguntan ¿cuál es la diferencia para estirar la pasta con sémola o semolina? semolina la sémola es gruesa ocupen semolina ¿cuál es la diferencia? la semolina absorbe el gránulo el tamaño milimétrico de la molienda la sémola es más gruesa que la semolina ya y aquí con la máquina era hasta grado 7 ¿o no? puedo parar y mira huele de esto esta es laurel tú tienes un laurel en tu casa no huele así no este huele como más dulce es más suave y más dulce como más concentrado no lo sé pero huele muy bien vamos a colocar este una hoja de laurel puede automatizar hasta tres litros de agua es harto si lo vamos a ocupar un poquito nomás ¿ya? laurel un poquito de tomillo me gusta saborizar también el agua un poquito de tomillo solo un poco y esto después lo vamos a filtrar a colar un poquito de herida es muy poco porque es muy pasoso ¿ya? mira desordenamos todo y vamos a ocupar sí tengo una azotarera pero yo la ocupo de salero me encanta la sal que no le pusimos a la pasta se la agregamos a agua ¿bien? por tanto tampoco y la voy a llevar a ebullición ya mientras tanto terminamos de hacer la pasta ¿cuántas preguntas? ¿ya? veamos eso entonces alguien preguntó acá hasta qué grado que yo recuerdo dijo hasta el grado 7 para para ser la más finita y creo que eso igual depende de cada uno ¿no? para la máquina que uno tenga me va a preguntar apenas vuelva oye esta máquina el grado más como más finito es 7 ¿o no? 9 9 y tú la dejaste hasta el 7 nomás yo la dejaste hasta el 7 para pasta rellena un amigo me recomendó que es para 7 yo la voy a con menos de hecho mira si fijan que la masa está floja ya entonces volvemos a las marcado a mí me encantan ¿y saben por qué? ya por favor mirenlo porque son más resistentes no en serio de hecho lo que normalmente siempre se estropean en estas máquinas son el rodillo porque tiene esta digamos esta pequeña engrana ¿ya? y lo que pasa también frecuentemente ah ojo hay gente que tiende a desviar la masa a alguno de los lados entonces el rodillo hace mucha presión y tiende a doblarse ¿ya? el día siempre es que la masa esté al medio y para estirarla únicamente con ayuda de la harina ¿verdad? o maicena otra cosa maicena no porque chupa mucha agua tiene que ser demasiado humedad harina o semolina yo recomiendo dependiendo del tipo de masa que está en el trabajo cuando son masas pecanas se chupa semolina por ejemplo de hecho ustedes pueden revisar el paquete de su de sus fideos si lo consiguen súper acá lo fresco pueden hacerlo hasta con yo les dije que yo he oblereado hasta con un bordellón de vino así que revísenlo en su en su fideos que compren en su mercado y a veces les va a salir los ingredientes y va a salir semolina en vez de huevo entonces si los veganos pueden comer pasta ya vamos a ver y aquí de apurete se me olvidó hacer algo a ver si alguien lo pilla que se me olvidó hacer en las vueltas de esta masa porque yo llegué la estiré y le fui achicando la medida ahora vamos en 5 ya no puedo parar ya le estiré bastante pero alguien sabe lo que me faltó hacer en esta masa ¿no? doblarla ¿lo qué? doblar dicen doblarla se me olvidó doblarla para poder colocarla y que no me quedaran esos bordes se ven ahora los bordes que están parejos estos bordes si lo hubiera doblado habría salido recto ¿ya? y así yo puedo aprovechar los bordes de la pasta porque normalmente son los bordes que pierdo cuando la estiro en su corta pasta ¿ya? para formar los tagliatellis tagliatellis esto es lo que vamos a poner hoy día masa resistente elástica gran aroma rico olor y por supuesto el color y el sabor que va a tener con la remola chaca ¡ja! ¡ta tan! ¿ya? y por último vamos a llegar a 7 mi intuición me dice que tengo que colocarle anilla listo y ahora viene la parte bueno les voy a contar un poco también de la salsa que vamos a elaborar que es una salsa putanesca que los ingredientes principales de la salsa putanesca son anchoas alcaparras aceitunas salsa de tomate ajo y y ¡that's it! eso es todo ¿ya? obviamente vamos a fortificarlo con la de fíjones especiales ¿ya? pero en vez de utilizar anchoas hoy día vamos a utilizar carne ¿ya? típico carne la carne que utilizamos para hacer los bifes ¿ya? posta paleta o posta rosada ¿ya? o posta negra para elaborar una salsa putanesca que sea del gusto de todos si tú me preguntas a mí le agregaría inclusive anchovas también ¿ya? ¿ya? y ya tenemos nuestra masa estirada ¿ya? ¿qué les parece? ahora todavía no voy a sacar la máquina de pasta ¿por qué? se preguntarán ustedes yo guardé aquí la mira para que puedan ver bien digamos un color pero pueden ver bien como quiera tengo un segundito la panela dice los colegas aquí están las porciones de salsa o sea las porciones de pasta ¿ah? no estoy aquí intrusiando tu cocina sí ya esta parte es maravillosa miren oye pero en una pregunta tú dijiste que los bordes se te olvidó doblarlo ¿no? ¿esa la doblaste? ¿esta la doblé? sí mira y ahí se nota la diferencia ah mira qué buena observación mira ahí lo baja y de hecho se acomoda el espacio de la máquina de pasta si se fijan ¿ya? miren cuando yo la pasta no voy a perder mucho y aquí sí ¿ya? esta es una cortapasta que viene con la Atlas con la marca T1 ¿ya? para poder hacer con la pasta fideos ¿ya? o sea pasta pero esta es para hacer tagliateris y la otra no me acuerdo el nombre que es mucho más finito ¿ya? podemos hacer las dos para que vean la diferencia si es que quieren ¿ya? ¿qué dice el público? no escucha nada ya se me olaron un poco en ella la respuesta un poco de paciencia ya sí vamos a cortar un poquitito vamos a cambiar de lado y con un cuchillo oye la misa flan ¿cómo se notan esos bordes? oye el olor de la rega ¿no? a mí personalmente me da lo mismo esos bordes yo creo que es como para la casa ¿no? si es como la presentación es más exigente claro yo presentación exigente dicen sí los dos ya y aquí vamos si quieren lo pueden grabar de acá mira no aquí abajo que haya más ángulo claro eso no quiero ver de acá ¿de ahí? sí qué fantástico el color falta la gran tela vamos a tomar esta pasta hermosa pasta ¿ya? ¿qué les parece? fantástico ahora en recomendación siempre un poquito de harina en las manos ¿ya? para que no se nos pegue ¿ya? la idea es no perder su su orden ¿ya? por eso lo hago así entonces me quedo con la forma de una porción de aquí tenemos una buena porción o dos de pasta yo creo que dos igual es harto a mí me gusta mucho la pasta ¿qué les parece? aquí tenemos la pasta listo ya y ahora vamos a hacerla con nuestra vaca pasta esta pasta ¿saben por qué es buena? puede ser fideo con fideo de ramen me encanta ¿ya? voy a hacer una parte solamente me va a matar cuando vean que estoy cortando encima el mesón pero oye ¿ya hay alguna técnica para cortar la pasta en caso que uno tenga esa maquinita? qué buena pregunta vamos a hacerla con la otra ¿qué te parece? ya aquí viene imagínense una sopita con estos fideos unos bongos portobelos chitaque relojados con soya ¿qué les pareció? ¡tadá! preguntan aquí la marca de la máquina es una Atlas 150 Marcato la pueden encontrar en el volcán el volcán el volcán Chile de hecho creo que siempre están en ofertas los marianos ofertas ¿ya? ya ahora ustedes se preguntarán ¿cómo yo puedo cortar la pasta ¿ya? en caso de no tener una máquina de pasta ¿un acordeón? de pasta así ¿ya? como lo hice ¿lo repetimos o no lo repetimos? una vez más una vez recuerden que esta es la pasta que no doblamos ¿ya? por eso tendremos a perder un poco vamos a doblarla ahí ¿ya? la volvemos a doblar la volvemos a doblar y la volvemos a doblar y nos va a quedar esto ¿ya? vamos a cortar los bordes me van a matar porque lo estoy haciendo en un mesón ya ahí yo hubiera perdido un dedo no ah bueno así así ya porque no está acostumbrado ahí me salió como medio azureño no está acostumbrado ¿o puede ver acá? ¿ya? ahí sí ¿eh? y si ustedes lo dejan así con más pasta obviamente pueden hacer niditos y los cejan pero hay que comer pasta fresca ¿eso es para la presentación? sí más adelante lo vamos a mostrar ¿ya? vamos estirando hoy han preguntado aquí a un par de personas ¿y por qué no la cuelgas? dicen la pasta porque la vamos a preparar ahora y en realidad con suficiente harina no debería tener problema ahora cuando se cuelga normalmente es porque la queremos secar o la vamos a ocupar en un buen rato más ¿ya? y esta pasta yo la voy a ocupar ahora ¿ya? así que prefiero no colgarla y mostrárselas así ¿ya? aparte que no tenemos tanto espacio tampoco para andar colgando pasta pero me encantaría ¿ya? ¿a cuánto estamos Miguel? Miguel es mi timer quedan 13 minutos ¿quedan 13? ¿para terminar? sí ya pasta rápido dijo el otro pasa que hay que cortar a la hora porque si no no queda grabado esto ¿verdad? sí pero yo te voy a demostrar que en 13 minutos yo te puedo hacer una salsa ¿en 13 minutos? en 13 minutos ¿ya? buen desafío ¿buen desafío? ya no, pero te creo capaz te creo capaz yo no tengo que no lo voy a lograr no lo voy a lograr se logra aquí me mancho mi chaqueta blanca hermosa de todo sea por ustedes ya vamos a no, pero no no va a ser tan complicado 13 minutos vamos a ordenar un poquito así porque yo no puedo vamos a ordenar un poquito la especia y vayan pensando vayan pensando en preguntas que puedan tener porque tenemos que acabar en 13 minutos ¿ya? cocina de inducción cocina de inducción esta como salva la vida ¿la cocina de inducción? sí la verdad es que sí son buenos para estos estos legs ¿ya? vamos a poner la hollita oye, pero miren esa pasta vieja y con qué hollita y vamos a bajar a ritmo si alguien tiene más preguntas voy a armar una porción pequeña de salsa para que la puedan después interpretar en su casa ¿ya? vengo a seguir a ir por aceite aceite es el corte de carne que se usa calentando acá ya bro disculpen pero estoy pegado con esta pasta porque se ve pero se ve espectacular ya aceite muy importante vamos a bajar un poco el humo ya cuchillo acá recuerden voy a hacer una porción de salsa pequeña ya pero digamos para esto que ustedes pueden aumentar todo lo que gusten es para que en este rato podamos ver digamos es más voy a trabajar con un sartén distinto que se demore menos me perdonan el cambio ya esto está caliente así que lo vamos a dejar aquí abajo vamos a cortar el ajo tienen que cortarlo siempre en lámina lámina mira esa técnica cuántos años son ya de cortar comida 11 muchos de menos oye puedes repetir los ingredientes de nuevo por favor los ingredientes para la putanesca los ingredientes para la putanesca vamos a ponerle ajo completo ya carne puede ser posta rosada postanera posta paleta la misma carne que utilizamos para hacer los bifes al sartén la misma la misma ya ajo alcaparras y aceitunas y si quieren anchoas que es la receta original ya eso es ajito solamente con aceite ajo solamente con aceite ya quiero que el ajo se dore a un punto que no no cambie su estructura de sabor no quiera muy doradito ya cortamos la carne y hay un punto en que el ajo se empieza ya a dorar y ahí la reacción de mayar está bastante presente pero después queda amargoso ya en esta parte yo voy a tomar el ají de color el ajo en polvo el orégano el tomillo la cebolla en polvo ya el pedroncino les anuncio que las primeras 10 personas que compren en este pack en especial van a tener si no me equivoco el 40% de expuesto y las personas que compren especias y que compren la remolacha las primeras 10 la remolacha a un peso para que no digan que no que no la tienen a un peso la remolacha si la compren un ratito más en la máquina de expresar las primeras 10 personas las primeras 10 personas que compren el pack también me van a tener un descuento el ajo agarró un colorcito vamos a agregar la carne aquí la carne casi al principio ¿no? casi al principio sí porque se demora en cocerse esta carne puede estar a punto una cosa oye y tocino con una salsa como esta tocino palcito rallado o nueces molidas encima podríamos agregar una cebolla ¿ya? la receta dice una cebolla en plumas pero prefiero no ponerla ahora porque si yo les muestro una salsa rápida la cebolla no va a necesitar cocinada ¿ya? sería súper ideal de mi parte decirles que pues se lo ha pedido cuando no se lo voy a gastar así que va a ser lo único que no le voy a agregar esta salsa de hecho no lleva puede llevar solamente los 20 de un paso que se le decía que era aceituna y el ajo esto es una salsa putanica ¿ya? oye como huele huele rico si es que la clásica como que alguien tira ajo al sartén oye que estoy haciendo huele rico es puro ajo o cebolla el ajo llama llama usted me gusta el ajo si no tengo un descorazador de aceitunas así que lo voy a hacer a mano ¿ya? cuidado con el cuchillo ¿quién puede? puede cortar las aceitunas me gusta cuando están cortadas me gusta cuando están sin carozo el carozo es supuesto ¿ya? pero no encontré pero estas son aceitunas ricas no son digamos de súper que son un poco más duras pero son un poquito más blandas bueno van a las aceitunas verdes también ¿ya? ¿listo? ¿listo? si me mancho el día no importa porque es por usted es media boleta ¿están hablando del link? ¿sí? sí, un poquito pero considera que tenemos más o menos ah, porque el otro se nos cayó ¿te acuerdas? sí ahora ahora me había caído que la vía caía el link bueno, pero en 10 minutos ¿cuánto nos queda? 10 minutos aproximadamente pero el tope ¿en serio? sí ah, mira está con el filo caso, por eso nos queda dicho pensé que nos quedaba como 5 sí, pero acuérdate que le di 5 minutos menos Miguel, que de aceitín ya ah, tenemos las aceitunitas miren, miren ese color que ha tomado ¿ya? vamos a bajarle un poco ¿ya? vamos a agregarle ají de color vamos a agregarle ajo en polvo ah, nunca la especia encima del vapor porque se nos se nos puede humedecer peperoncino no mucho ¿cuánto hay peperoncino? esto ¿por qué? porque es picante muy picante esto cebolla en polvo cebolla en polvo tomillo oye, aquí preguntan ¿cuánto tiempo se cocina la pasta? y creo que yo soy la respuesta a pesar de que no cocino son como 2-3 minutos ¿no? sí perfectamente hasta que flota o 2-3 minutos con eso está bastante bien ah, perfecto huele, huele, huele por favor huele rico lo siento envíenme esto huele increíble oye, entonces hasta ahora ¿qué es lo que tiene de líneas? hasta ahora fíjate que voy a voy a dejarlo en el 2 enseguida podemos utilizar un poco de nuestro vino de dami de terreno ¿no necesitamos mucho? voy a hacer una acción ¿ya? ya vamos a hacer un concurso en medio de este líneas yo me pongo con una caja de chocolate ¿ya? de una barra que estoy haciendo una edición limitada que después se las voy a mostrar oye, son buenas la persona que me diga la acción de retirar los jugos caramelizados del sartén que es lo que voy a hacer ahora se gana la cajita ¿ya? se gana la la cajita ¿tiene que ser de Santiago? sí, por favor ¿puedo participar? no ya miren lo que voy a hacer ahora voy a extraer esos cubitos con un poquito de vino ¿ya? oh dios vamos a dejarlo ahí que empiece a producir el vino que las especies saquen sus aromas sus sabores ¿ya? y después voy a agregar la camarra aquí una persona respondió fue el primero el primero dijo desglasar ¿cómo se llama? se llama Cristian Rossello fue el primero Cristian Rossello te ganaste una cajita de bombones no se tiene con las manos limpias ¿no? así que te lo voy a mostrar después por favor deja tus datos en un mensaje privado en mi cuenta para que le llegue tu cajita de bombones de barras miren como se ya se despegó todo lo que estaba en el fondo estaba muy calentado se despegó ¿no hubo ni guerras partes? no, nada nada y eso se llama desglasa ¿ya? que no es lo mismo que desgrasa ¿ya? vamos a agregar nuestra salsa de tomate perfecto que rico oye esto huele muy muy bien ¿ya? nuestras alcaparras y nuestras aceitunas cortaditas que ojalá sean digamos este corte redondito oye huele fantástico no a tremendo dolor se basó un poquito de sal con el vinito un poquito la especia la especia con el vinito y esta es la típica pimienta que me gusta molerla ¿has visto ese canal La Capital? el que dice como y pimienta negra recién molida y pimienta negra recién molida ya vamos a revolver vamos a bajar un poquito una salsa bastante rápida ya la ideal es que esto tenga un nivel de cocción mayor pero una salsa bastante rápida de elaborar la voy a probar oye que rico eso oye todo esto hay hay conflicto tu concurso genera conflicto en los comentarios ¿por qué? y andan alegando no yo fui primero yo fui primero y la verdad es que quien yo nombré fue el primero que salió Miguel en el cielo de poder él puede leer la primera persona que contesta no tengo como saber quien en realidad lo escribió primero porque el primero que yo leí el primero que llegó fue el que mencioné ya no se me leen no se me leen después les voy a les voy a digamos mostrar donde pueden comprar mis productos de chocolatería y para las personas en el link voy a hacerles un pequeño descuento un pequeño regalo 200 pedidos de ya miren la consistencia el color gracias al vino ya bastante sabrosito lo voy a reservar acá y ah no estoy puro voy a tapar mientras tanto las especias y voy a colocar la pasta 5 minutos 5 minutos ya voy a dejar la especia entonces a bien te la voy a ordenar después no te voy a perder tiempo voy a consumir la pasta que se llamaron 2-3 minutos pasta fresca la voy a apuchar esto lo voy a dejar agarrar ya vengo enseguida chau Miguel nos vemos esa pasta esa fue la mano creo que sí y esta salsa qué manera de soltar olor esta salsa lástima que no lo puedan oler como yo ¿cuánto lo van a hacer la salsa? fueron como 11 o 12 minutos nada para hacer una salsa express en la casa nada cuando uno tiene visitas ¿qué hago? yo ahora ¿qué hago? los tengo ustedes visitas mientras hacen oye aquí hay una pregunta un poco más técnica creo frotar el orégano ¿sí? ¿no? ¿para romperlo? ¿así? yo creo ¿cuánto sabe? a la pizza increíble vamos a ver aquí las especias esa fue la que se usó para la pasta y acá creo que le echó voy a confirmar apenas vuelva cebolla en polvo ají de color tomillo peperón chino ajo en polvo y orégano altiplánico y la salsa es una putanesca están preguntando si podemos cortar y volver de nuevo esa decisión es del jueguín no mía si la verdad es que si ustedes quieren les voy a hacer un emplatado rápido para que le den la pasta y podemos seguir si ustedes lo desean así que díganme ¿quieren seguir un ratito más con el link? si porque estamos los cortitos de tiempo quedan dos minutos y pasa que si no se corta en el tiempo esto no queda guardado claro voy a guardar el link voy a ponerle primera parte entonces lo voy a dejar con esta imagen así que ahora basta wow don miguel corte el centro al cual nos vemos en 30 segundos ok 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 Gracias.